holi 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 como estan? que espero que esten super ultra bien y si no que lo esten despues de este video en el cual les voy a estar sacando las malas energias los buenos pensamientos para que puedan dormir muy 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 en paz muy tranquilitos muy tranquilitas y descansen super super bien hoy estoy aca con lequito voy a dejar que los saluden y despues se va a bajar miren que lindo tiene un ojo lámpara porque es ciego un ojo lámpara un ojo que parece una bombita de luz mismo muy corto muy corto lindo asi que bueno estaba un papel ni bien prendi el aro pero ni bien prendi el aro de luz dijo no mucho gusto me creo no lo dijo pero yo lo supe interpretar vamos a empezar lo primero que te voy a pedir es que te acuestes en una posición comoda preferentemente boca arriba con las extremidades extendidas para que puedas relajar cada 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 musculo de tu cuerpo te voy a pedir tambien si no es mucho que respiremos juntos antes de iniciar esta sesion de relajacion no te voy a contar un tiempo porque la verdad que a mi no me gusta cuando dicen no se respira en tres sostenes y largas en determinados segundos simplemente te voy a pedir que lo hagas de forma tranquila a tu ritmo inhalando como te quede mas comodo pero siempre 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 intentando entrar en un modo mas relajante mas tranquilo que la vida cotidiana te voy a dejar un minutito para que respiremos juntos quiero que en cada exhalacion aflojes el cuerpo hay puntos clave que a veces nos olvidamos que los tenemos tensos como la mandibula los brazos los dedos el cuello todo, todo los hombros bien así así quiero que mantengas la respiracion durante todo el video lo posible aunque no quiero que te centres unicamente en eso ahora mientras estas asi bien relajadito relajadita yo voy a ir sacando todo lo malo que tengas en tu mente quiero que quiero que por un ratito cada vez que exhales sientas que te liberas de las cosas negativas del día o que tengas en mente porque yo en este momento te lo voy a estar sacando te lo saco y lo tiro te lo saco y lo tiro te lo saco de tu mente te lo saco porque pensa que a veces hay cosas que nos preocupan que se escapan de nosotros no podemos controlar todo, todo, todo y tampoco lo vamos a solucionar en este momento asi que simplemente acepta que hay veces que las cosas son de una forma que no lo podemos cambiar que escapan de nuestra posibilidad de modificarlas y que ahora en la noche no es tiempo para centrarse en eso y si es algo que tiene solución si descansas bien la podes pensar mañana si no vas a estar muy agobiado o obviada por tener algo sin resolver y encima dormiste mal asi que no es momento para pensar en eso en absolutamente nada nada negativo conflictivo o malo te lo saco 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 vieron que a veces la noche es como como que vienen los os los pensamientos que nos causan insomnio insomnio pero no uno tiene que amigarse con la noche en ese sentido la noche es para reparar el sueño para estar tranquilos los ojos pueden hacer como cositas que les gusten antes de dormir prenderse una velita echar perfumito con algo rico perfumito como la almohada esas cosas para que sea mas placentero distraiga un poquito la mente te lo saco 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 No pasa dos, lo voy a estar sacando con una puncita Lo tiro, lo tiro, lo tiro para que no tengas eso Lo saco Lo tiro, lo saco Lo saco, lo saco Lo saco todo Lo saco Lo saco Lo saco, lo сидientete me guste algo que vayas a ver a futuro un plan, un deseo o lo que sea pero agradable Un escenario lindo, cualquier cosa yo lo que voy a hacer mientras vos inhalas y haces espacio para esos pensamientos es estar abriendo el camino para que entren así que en el momento de que pienses en todo cosa linda yo voy a estar despegando despegando el camino 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 muy bien, muy bien, muy bien perfecto ahora voy a estar haciendo un poquito con las manitos un poquito despacio es como que te estoy abriendo el cerebro ¿no te parece? te lo limpia, te abro para hacer huequito, huequito, huequito para cosas lindas te voy a estar poniendo un serum que va a ayudar a que ahora sea más sencillo si te parece tiene poquito porque, mira yo lo he usado así que vamos a agarrar un poco te voy a estar poniendo te voy a estar poniendo ahí así que quiero y yo como perdón , lo voy a estar penando estás poniendo así vamos a humedecer tu cabecita para que esté más permeable muy bien y ahora voy a estar poniendo en tu mente cositas lindas cositas lindas te voy a estar poniendo pensamiento lindo sensaciones lindas así que vamos a empezar lo primero que voy a estar poniendo es un pensamiento es un sentimiento de tranquilidad tranquilidad estás bien estás relajado relajada distraída estás cómodo cómoda estás haciendo tu mejor esfuerzo lo mejor que podés así que tenés que estar muy satisfecho contigo mismo muy contento sos buena persona estoy segura segura, segura que todos los que estamos acá hacemos lo mejor que podemos hacemos actos buenos para con nosotros mismos y con el otro así que queda tranquilo que estás siendo buena persona estás haciendo lo mejor que podés estás haciendo lo mejor tanto para vos como para los demás eso es lo otro que te voy a inculcar no te centres fíjate que es lo que sentís que es lo que querés ya sé cosas por vos mismo si muy bien muy bien muy bien mañana va a ser un día precioso 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 vas a tener cosas muy lindas vas a estar feliz vas a probar lo que tengas que probar vas a salvar lo que tengas que salvar vas a pasar un momento lindo contigo con tu mascota con tu familia con tus amigos con tu pareja vas a tener una muy muy linda vida 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 lo que tenemos chitito que todos vinimos a este mundo por un motivo para disfrutarlo para pasar lindo para vivirlo si muy bien keep you muy bien ahora con los pensamientos que tiré acá a mi costado los voy a agarrar y los vamos a romper los vamos a romper para que desaparezcan para que se hagan vuelvito si vamos a juntarlos y los tenemos acá los tenemos acá y vamos a destruirlos se va haciendo cada vez más chiquitito más chiquitito más chiquitito lo aplanamos lo hacemos trizas 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 ya no existen no están trizas 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 así que en este momento está pronto para dormir para estar contento para estar tranquilo si espero que tengas unos lindos 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 sueños una linda noche que mañana te despiertes relajado y que tengas un día super 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 bueno te quiero mucho muchísimo te amo besote 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 nos vemos en el próximo video te voy a estar poniendo un serum que va a ayudar a que ahora sea más sencillo si te parece tiene poquito porque mira yo lo he usado así que vamos a agarrar un poco te voy a estar poniendo te voy a estar poniendo ahí chis 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 muy bien Lo voy a estar impulsando Vamos a humedecer Tu cabecita Para que esté más permeable Muy bien, y ahora voy a estar poniendo en tu mente cositas lindas Cositas lindas, te voy a estar poniendo pensamientos lindos, sensaciones lindas Así que vamos a empezar Lo primero que voy a estar poniendo es un sentimiento de tranquilidad Estás bien, estás relajado, relajada, distraída Estás cómodo, cómoda Estás haciendo tu mejor esfuerzo, lo mejor que podés Así que tenés que estar muy satisfecho contigo mismo Muy contento Sos buena persona Estoy segura, segura, segura Que todos los que estamos acá Hacemos lo mejor que podemos Hacemos actos buenos Para con nosotros mismos Y con el otro Así que queda tranquilo Que estás siendo buena persona Estás haciendo lo mejor que podés Estás haciendo lo mejor Tanto para vos Como para los demás Y eso es lo otro que te voy a enculcar Fíjate que es lo que sentís Que es lo que querés Ya sé Cosas Por vos mismo Sí Muy bien Muy bien, muy bien Mañana Mañana va a ser un día Precioso, precioso, precioso Vas a tener cosas muy lindas Vas a estar feliz Vas a probar lo que tengas que probar Vas a salvar lo que tengas que salvar Vas a pasar un momento lindo Contigo Con tu macota Con tu familia Con tus amigos Con tu pareja Vas a tener una muy muy linda vida Vida, vida, vida Que todos vinimos a este mundo Por un motivo Para disfrutarlo Para pasar lindo Para vivirlo Sí Muy bien Muy bien Ahora con los pensamientos Que tiré Acá a mi costado Los voy a agarrar Y los vamos a romper Los vamos a romper Para que desaparezcan Para que se hagan vuelvitos Sí Vamos a juntarlos Y los tenemos acá Los tenemos acá Y vamos a Destruirlos Se va haciendo cada vez Más chiquitito Más chiquitito Más chiquitito Lo aplanamos Y lo hacemos Trizas 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 Ya no existen No están Así que En este momento Estás pronto Para dormir Para estar contento Para estar tranquilo Sí Espero que tengas Unos lindos Lindos sueños Una linda noche Que mañana te despiertes Relajado Y que tengas Un día Súper 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 Bueno Te quiero Mucho Muchísimo Te amo Un besote 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 Nos vemos En el próximo Víadito Chao 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 Amén.